Este es el programa super examinador para su computador Atari. Este programa, creado por la firma telemática en Chile, está pensado para crear, utilizar, modificar, guardar, recobrar e imprimir cuestionarios, ya sean de la serie TM30.000 de la firma telemática o nuevos cuestionarios creados por usted mismo o por cualquier otro usuario. Los cuestionarios pueden ser preguntas con tres, cuatro o cinco alternativas o bien palabras o resultados con sus definiciones o planteamientos. El padre o la madre pueden crear cuestionarios para uso, ya sea familiar o bien para ayudar a sus hijos en sus obligaciones escolares, a fin de que refuercen el conocimiento en una materia específica. El profesor puede preparar e imprimir sus pruebas de asignaturas pudiendo crear un banco de preguntas y luego seleccionando las que desee, las que pueden salir impresas siempre en el mismo orden o bien en forma aleatoria. El niño puede crear sus propias preguntas y practicar solo o con la ayuda de un compañero una materia específica. Ahora le explicaré cómo funciona el programa. Una vez cargado, en la pantalla aparecerá el menú principal con las siguientes opciones. Cargar test, editar test, grabar test, ejecutar test, imprimir test y DOS. El programa contiene varios submenús y siempre es posible retroceder al menú anterior con solo oprimir la tecla ESC, que es la tecla que está arriba a su izquierda. Con la opción cargar test, usted lo trae de disquet o cassette. Si hay algún problema con la carga, aparecerá un mensaje de error. En ese caso, repita el procedimiento. Si todo está bien, se guarda el test en la memoria del computador y vuelve al menú principal. Si usted selecciona la opción editar test, pasará a un submenú que le da dos opciones. Editar test actual o crear un nuevo test. En ambos casos, usted obtendrá las siguientes opciones. Agregar, formatear, siguiente, actual, buscar, borrar, anterior, terminar. La opción agregar le permite añadir nuevas preguntas al cuestionario y formatear le presenta tal como se verá la pregunta. Las opciones siguiente, actual, buscar y anterior son para ubicar una pregunta. La opción borrar le permite eliminar la pregunta seleccionada. Tenga cuidado, pues tan pronto como oprima Start, desaparece la pregunta y ya no puede recuperarse. La opción terminar lo vuelve al menú principal. La otra opción de editar test es crear un nuevo test, el cual puede ser de alternativas o de definiciones. La opción grabar test le permite guardar su cuestionario para usos posteriores. La opción ejecutar test le permite usar el test que ya está cargado, dándole la opción de ver confirmación, mostrar el tiempo en un reloj o bien poner un tiempo límite. Una vez que usted ha elegido, tiene la opción de comenzar test. En cualquier momento, usted puede terminar de usar el test con solo oprimir la tecla ESC. En cualquier caso, al final le dará una evaluación. La quinta opción del menú principal es imprimir test. Aquí usted tiene dos opciones. Con la opción con preguntas y respuestas, se listan las preguntas tal como se ingresaron. Con la opción solo tipo test, se listan las preguntas en cualquier orden y sin mostrar las respuestas. La última opción del menú principal, D o S, le permite usar el sistema operativo en disquet. Esperamos que usted le dé un uso intensivo al superexaminador, ya que sus usos son múltiples, tanto en la casa como en el colegio. Que lo aproveche. D o S, le permite usar el sistema operativo en disquet.